Por ustedes, Luis Gerardo Méndez. Un aplauso para ustedes. El actor Luis Gerardo Méndez ofreció a los jóvenes leoneses su conferencia titulada Hablemos de Liderazgo y PUM, la tarde de este viernes en la Universidad Champs-Élysées. Mil personas en la primera de dos presentaciones escucharon atentos las experiencias del intérprete del famoso Javi Noble, quien desde su experiencia profesional habló de diferentes métodos para ser exitoso, la búsqueda de oportunidades e irse superando aún cuando ya se logra una meta. Cuando me dieron el guión de Los Nobles, hubiera pensado, ¿qué haría Gael García? ¿Gael García era esta película o no? Seguramente Gael no lo hubiera hecho, porque Gael ya está en otro momento de su carrera y él está buscando otro tipo de proyectos. A mí el guión me pareció increíble y en mi camino personal y en mi historia personal era un reto, era algo que me parecía interesante, que me parecía inteligente y a lo que le di mucho potencial y por eso lo hice. Entonces es importante eso, tener nuestras guías para saber que el camino es muy personal y se vale tomar tacos y se vale salirse y se vale perderse para explorar y para crecer. Para am.com.mx, Columba López.